Vale, ya está encendida Este taburete lo uso yo para trabajar con la mesa extensible Para que no nos peleemos Porque oye, después de estar 3 años viviendo en la misma furgoneta En el mismo espacio con una sola mesa Trabajar los dos ahí cara a cara al final se nos ha hecho un poco cuesta arriba De hecho, esto da para un vídeo Que es que errores hemos cometido Ya sea en la camperización o en el día a día Y que nos hemos dado cuenta que no ha estado bien No ha estado bien No ha estado bien No lo habéis hecho muy mal Bueno, tampoco tan mal O sea, nada que no se pueda remediar realmente Sí, pero si alguien está pensando en vivir en una furgoneta Le puede resultar muy interesante Porque se pueden evitar unas cuantas cagadas También os podemos decir algunas cosas Que no sé si por cosa del azar O porque somos muy listos Las hemos clavado Vamos a empezar con los errores que hemos cometido Al camperizar la furgoneta No es que sean errores Simplemente a nosotros no nos han ido exactamente muy bien O simplemente pues lo habríamos hecho de otra manera Si hubiéramos empezado ahora desde cero Un error flagrante que hemos cometido Es la elección del material para la encimera de la cocina Hemos puesto una madera maciza Que aunque la hemos barnizado Con el tiempo cocinando, cortando y apoyando platos Con el calor del fuego, el aceite que salpica Se queda toda la madera muy fea Se queda feísima Parece que tenga 500 años, está encimera Por ejemplo, seguramente os sorprenderá bastante Porque la mayoría de camperizaciones hoy en día Sobre todo de furgonetas camper Están hechas con madera Las nuestras de Haya Queda muy bonito en las fotos Y al principio sí, tú pasas la mano Y eso está súper suave Pero ¿qué pasa? Pues la madera, ese barniz que tiene Para las cocinas Lo que ocurre es que con el calor Con las salpicaduras de aceite Con que de vez en cuando pasas el estropajo Vale, eso no deberíamos hacerlo Pero bueno, todo suma Y al final ocurre que se empieza a poner pegajos Y ya la encimera Como que el barniz empieza a decir Sí, como que la encimera empieza a quejarse Se empieza a convertir en un ser con vida propia Que bueno, que se pega todo Se queda como con manchas Y al final tú te pones a rastrear Y cuanto más rastregas con el estropajo Es peor porque más capa de barniz lleva Total, que las encimeras de madera Llevan mucho mantenimiento Porque cada año o así Un puto desastre Un desastre Cada año o así tendrías que Decaparla, ¿no? Llejarla bien y volverla a barnizar Y con lo que ello supone que es Vuelve a siliconarlo todo Claro, y quita el fogón de la cocina Quita el fregadero que ya está encolado O sea, que ya está ensiliconado Es un rollo Y hoy en día lo que hubiéramos hecho diferente Es elegir otros materiales Como por ejemplo ¡No tienes ni puta idea! Es que tú eres la que almacena La información de materiales en la relación Si fuera otra vez una furgoneta loca en camperizar Que tuviera como muy poquito margen de peso para camperizar Me tiraría por una encimera de madera contrachapada normal Pero en vez de al natural le pondría fórmica O sea, es lo típico que vas al Leroy Merlin O al Bauhaus o a una de estas Y ves que tienen la madera que parece madera buenísima Incluso a veces llevan como un acabado de mármol ¿Sabes? Y no el mármol Es contrachapado o conglomerado muchas veces Pero si es contrachapado mejor Pero al final es una superficie que va a resistir mejor el paso del tiempo Y pues todo el uso que le des intensivo a esa superficie Y que va a quedar más bonito a la larga Se limpia mejor Y también ocurre con la maderita Toda esta maderita que es tan bonita A ver, con el paso del tiempo Ocurre que pues se va amarillando seguro ¿Te acuerdas? Que era mucho más suave el color Pero en el caso del techo no me importa Porque le da un aspecto muy natural Pero en la cocina Como pones muchas cosas encima Cortas Hay salpicaduras de líquidos y tal Se afea mucho más Es como que es una superficie que quieres que esté muy limpia Error número 2 Y esto es algo que a día de hoy consideramos imprescindible Y es no haber colocado un toldo en la furgoneta Ah, sí Porque... Si tuvieras un toldo Pues te podrías meter debajo del toldo Y comer ahí debajo del toldo Ya sé que vosotros diréis Pero si en España casi en cualquier sitio Está prohibido sacar el toldo Bueno, pero cuando no esté prohibido Cuando vayas a un camping A una área de autocaravana Que permita ese tipo de cosas O salgas de España Y vayas a un sitio donde sí que se pueda usar el toldo Que parece ser un delito en España Sí, parece que estén matando a alguien Pero... Cuando lo puedas usar y no lo uses Porque no lo has instalado Te vas a arrepentir mucho Y no solo es para poder hacer vida afuera Sino que es para que cuando pegue el sol No le dé directamente a la chapa Que ese calor se quede en el toldo Y se mantenga la chapa un poquito más fresquita Y por tanto no haga tanto calor dentro de la fútbol No haga el efecto invernadero Y a raíz de esto vamos a hablar del número 3 Que también tiene mucho que ver con el calor El tema de la climatización Lo hubiéramos hecho diferente A ver, hemos llegado a pasar temperaturas en camina De hasta 42, 43, 46 grados En Rumanía Que lo cual ya es peligroso para la conducción Hay que decirlo Cuando quieres bajar la temperatura de la parte habitable Nos teníamos que poner a la sombra Si nos poníamos a la sombra Para que corriera un poquito de aire Y poder refrescar un poco el ambiente No nos entraba sol a través de las plagas solares Y no nos cargaba la batería Y se nos apagaba la nevera Con lo cual nosotros que trabajamos dentro de la furgo Pues al final teníamos que ir a sitios Donde pudiéramos estar al sol a una temperatura agradable ¿Cómo se consigue eso en verano Con el verano infernal que hace por Europa? Pues yéndonos a alturas a partir de 1500 metros Donde la temperatura baja mucho más por la altitud Y donde aunque te esté dando el sol directo La temperatura es agradable Esa era nuestra única opción en verano Hasta ahora El tema de la climatización te condiciona mucho Es verdad que normalmente la gente pues coge la furgo Y se va a sitios pues de más fresquito Pero es que sinceramente cada vez esto va peor O sea los veranos cada vez son más calurosos y más largos Y al final por mucho que huyas No te puedes quedar todo el verano en baños de panticosa O sea si puedes Y es genial porque hay muchas cosas que hacer Pero oye Normalmente la gente que se compra una furgo Lo que queremos es tener libertad de movimiento Y si el calor aplastante no te permite poder vivir en la furgoneta Pues al final es que la vas a aborrecer la vida en la furgoneta Entonces ahí hay varios errores Hay el que no tiene aire acondicionado en la cabina El que no tiene ningún tipo de climatización La caja de la furgoneta Y el otro es que teníamos un sistema de baterías un poco flojo Entonces enseguida se nos gastaba la batería Y teníamos que ponernos al sol Con lo que yo conllevaba Pero hemos tenido la gran suerte De que uno de nuestros patrocinadores principales Que es EcoFlow Que hace un montón de virguerías De baterías De cosas eléctricas Energía solar y tal Pues ha sacado Ojo al dato Un aire acondicionado portátil Que no requiere ni instalación Ni tampoco demasiado espacio realmente Y que puede ser nuestra salvación A partir de ahora Sobre todo este verano Que tiene pinta de ser muy duro Así que os vamos a enseñar El cacharrito que nos han enviado Los que lleven más tiempo en el canal Sabréis que EcoFlow Es uno de nuestros patrocinadores principales Y es que esta gente Siempre está innovando Con la energía solar Y por suerte para nosotros También han lanzado algo súper innovador Que es la solución A uno de los principales problemas Que teníamos cuando estábamos viajando Es el primer aparato de aire acondicionado Y también de calefacción Todo en uno Pesa 14 kilos y medio Lo bueno de este aparatito de aquí Es que no requiere una instalación física No tienes que llevar un camperizador A una homologadora Que te haga agujeros en la chapa Mediante una serie de accesorios Que ahora os enseñaré Lo puedes instalar fácilmente Vamos a verlo Tenemos colocado el aparato de Wave 2 En el lugar donde consideramos Que es oportuno para esta furgoneta La ventana la tenemos cerrada Y así no entra ni un solo mosquito Vamos a cerrar las ventanas Para hacer efecto cocción Que es típico de las furgonetas Y antes de ahogarnos Eso sí O sea no vamos a dejar Que nos muramos de calor Que suba demasiado la temperatura Pero no queremos que se nos escape el aire frío O sea que lo vamos a cerrar todo Coti, momento histórico Vamos a tener aire acondicionado Momento histórico Con lo que tú jadeas en verano Bueno hemos cerrado todas las ventanas Claraboyas y puertas Y ahora mismo pues aquí Hemos estado un ratito con todo cerrado Y está dando el sol Es mediodía Así que nos hemos puesto a 29,2 grados Y vamos a ver en cuánto tiempo enfría No solo en cuánto tiempo Sino a qué temperatura llega a ponerse esto Si lo encendemos Y lo ponemos por ejemplo 5 minutos Voy a iniciar Voy a ponerlo en el modo Max Que es el más potente que tiene Vamos a darle a iniciar cronómetro Bueno hemos hecho una prueba Que era básicamente Ahora que me doy cuenta Era más bien destinada A saber a qué temperatura Sale el aire EcoFlow dice que en 5 minutos Te es capaz de bajar hasta 10 grados Ya habéis visto que cuanto más cerca estás Pues ha sido todavía más La cantidad de grados que nos ha bajado Porque el aire que saca esto es súper frío Importante que direccionéis bien las aspas Hacia todo lo largo de la furgoneta Depende de cuán grande sea la furgoneta Pues tardará un poquito más o un poquito menos En alcanzar la temperatura que hayáis puesto Pero bueno Normalmente en furgonetas Enseguida se os va a poner bastante fresquito El ambiente En la aplicación podemos ver Cuánta batería le queda Tanto en porcentaje como en horas Según el modo de aire Que tengamos puesto El selector de temperatura Donde podemos elegir Qué temperatura queremos conseguir Ambiente Ahora mismo pone que estamos A temperatura ambiente de 23,8 Aquí abajo también podemos poner Pues la intensidad A la que queremos que salga El aire También podríamos seleccionar Si queremos frío Calor O viento Junto con el Wave 2 Nos han enviado Una batería adicional Que está hecha a medida Y es intercambiable Que es esta que veis aquí Que tiene las cuatro lucecitas De indicador Del nivel de batería Se puede cargar De muchas maneras Se puede cargar Desde un enchufe de pared De toda la vida Con el 220 Con el enchufe Del mechero Del coche También se puede cargar Que es bastante guay La verdad Porque ya que estás En marcha Pues lo aprovechas También se puede cargar Con una placa solar Y por último Con una batería auxiliar Como por ejemplo La Delta Max O esta de aquí Que tenemos aquí abajo En cuyo caso Pues le sumaríamos 14 horas adicionales De autonomía energética Que al final Sumarían pues 22 horas Más o menos De autonomía La verdad Muy bien Muchas gracias EcoFlow Por dejarnos disfrutar De esta maravilla de aquí Estoy segura De que lo vamos a agradecer Este verano Seguro Y nada Vosotros chicos Si os interesa Ver un poquito más De información De este aire acondicionado Del EcoFlow Wave 2 Tenéis el enlace aquí En la cajita de información Este error ya lo tenemos subsanado Así que bueno Vamos a ver Que otros errores Hemos cometido Al tomar la decisión De camperizar una furgoneta Y vivir en ella Seguimos con los errores Después de casi 3 años Viviendo en la furgo Hemos llegado a la conclusión De que es muy importante Saber elegir El espacio habitable Según el uso Que tú le vas a dar Por ejemplo Si tú vas a hacer Una salida de fin de semana En verdad Un espacio pequeño De una furgoneta camper Aunque no tengas que estar Ni de pie Creo que te puede servir Si vas a estar más tiempo Para mí es imprescindible Poder estar de pie Y no dejarte la espalda Y vas a agradecer Esa distra de comodidad Para estar viviendo Full time Ojo porque ahí cambia la cosa Y para trabajar adentro Porque no es lo mismo vivir Y irte a trabajar afuera Que trabajar adentro de tu casa En invierno y en verano Tienes que tener muy en cuenta El espacio que vas a necesitar En nuestro caso Pensamos Que después de 3 años Esta furgo Se nos ha quedado pequeña La ropa deportiva Dos bicicletas con alforjas Para viajar por ahí La ropa de invierno Y la de verano El edredón El ventilador Los ordenadores Las cámaras El dron Dos personas Y un perro enorme Si Que no me parece Porque tiene cara de bueno Pero pesa 37 kilos este perro O sea es enorme Un lavabo Que se nos ha hecho pequeñito Para ducharnos cada día Los dos Y más por ejemplo A mí que me gusta hacer deporte Y me ducho muy a menudo Esta furgoneta Os estaréis preguntando Pero que medidas tiene Porque os habéis arrepentido Bueno Es una Sería una equivalente A una L3H2 Es decir Hace de largo Lo que es el vehículo total Hace No llega a 6 metros 5,88 aproximadamente De ancho Son unos 2 metros Y de alto Creo que eran Espera de no me ayudas 2,75 2,75 Pero ¿Qué ocurre? Es muy buena medida Para poder viajar Full time O sea Puedes estar Aparcar en casi cualquier parking Obviamente no de los de techo bajo Pero Es que hemos ido Por carreteras de curvas Súper pequeñas Hemos aparcado directamente En ciudades como Innsbruck Ahí a un lado de la carretera Como los demás coches O sea Por un lado Tiene cosas muy buenas Pero por otro El espacio habitable Se nos queda pequeño Y ojo Porque nos hemos dado cuenta De que viajando tanto Como hemos viajado Sobre todo por Europa Que pensamos que vamos a tener Muchos más problemas Con el tamaño Hemos visto Que donde llegamos nosotros Llegan también Las autocaravanas más grandes O sea Autocaravanas de 7 7,5 De largo Al final Cuando vamos a comprar Por ejemplo A un supermercado Normalmente vamos a una gran superficie Porque tenemos muchas más opciones Y ahí puedes ir Hasta con un camión Si quieres Sí Cuando hemos acampado En la naturaleza Normalmente Que no tomamos caminos Muy técnicos Muy complicados También puedes ir Con cualquier vehículo Sí, pero vía forestales Y así O sea Casi en cualquier sitio Que hemos acampado nosotros Hubiera cabido una autocaravana Entonces Bueno Sinceramente Creemos Que a día de ese Nos hubiera ido mejor Pues Esos centímetros de más Que tienen las autocaravanas Ese largo de más Que tienen muchas autocaravanas También por el espacio De almacenaje Lo único que no me gustan Las autocaravanas Es la cocina Que no sé por qué Las hacen diminutas Hay muchas opciones Para vehículos más grandes Que este Están las autocaravanas Están Bueno Incluso hay gente Que se camperiza camiones Y gente que se camperiza autobuses Exacto Tampoco hay que fliparse ¿Vale? Ya Pero que me refiero Que por el espacio Hay muchas opciones Y yo creo que esta Para nuestro estilo de vida Se nos ha quedado pequeña Con el tiempo Y claro también Eso es algo que hemos aprendido O sea Vas a vivir aquí Y ver que Por ejemplo Estar moviendo todo el rato Trastos Desde el lavabo Que lo tenemos normalmente Lleno de trastos Porque no cabe en otro sitio Hacia la parte delantera De la parte delantera A la parte trasera Es mover peso Con la espalda doblada Y bueno Si lo tienes que hacer Un fin de semana No te importa Pero si lo tienes que hacer A diario Te vuelve Algo que Te incomoda mucho El día a día Que ese sería Otro de los errores Que hemos cometido Que es Tener demasiadas cosas Realmente chicos Una furgoneta Si Puede equipararse A una casa En muchas cosas Porque Vives tu cotidianidad Dentro de ella Cocinas Te duchas Vas al baño Duermes Pero es verdad Que no podemos Tratarlo como una casa más No podemos tratarlo Como si fuera esto Un piso de 70 metros cuadrados Ni de 50 O sea Son 8 metros cuadrados Lo que hay en esta furgoneta Pero es que casi todo Lo que no es Que no es Que no es Que hay furgonetas Mucho más pequeñas Pero Pero igualmente Casi todo lo que llevamos Nosotros lo utilizamos Si pero Hay que cambiar un poco el chip O sea No puedes pretender Llevar absolutamente todo No puedes Querer llevar toda tu ropa Luego también Bueno Pues que vas comprando cosas Que si Estarillas para hacer yoga Que si Que si yo estoy de acuerdo Que al final Lo que necesitamos Es más tamaño Pero si quieres un tamaño Como este Que es un L3H2 4 metros de largo de caja Y un 80 de alto Pues Te tienes que conformar Con menos Si con menos cosas Tienes que hacerte la idea De que no es una casa Normal Ojo Esto es nuestra experiencia Quiero decir Que hay quien vive En una furgo Que no se puede poner de pie Y está súper feliz Ya Esto es algo muy personal Pero bueno Nosotros nos contamos Lo que nosotros hemos aprendido Y que vamos a aplicar Otro de los errores Que hemos cometido Y que hemos aprendido Con el tiempo Es el baño No en cuanto a no tener baño Porque hay gente que te dice Hemos conocido a mucha gente Que vive viajando en furgo Y te dice No es necesario tener un baño Con ponerte un hula hop Y una cortina Y te duchas aquí en medio Con un cubo y tal No Olvídate Olvídate de la historia Un baño Sobre todo si viajas en pareja Es necesario Porque tienes un espacio Íntimo y privado Para hacer tus cosas Sin que te vea tu pareja Y hombre Que está bien No traspasar esa línea Se agradece Se agradece Yo considero que un baño Es imprescindible Si vas en pareja Y además te digo más Aunque viajes solo No es lo mismo Tener un baño Y saber que no necesitas Nada de fuera No necesitas encontrar Un lavabo cada dos por tres Donde vaya Que tenerlo aquí Y poder usarlo cuando quieras Simplemente que priorizamos En su momento Que el baño fuera Lo más pequeño posible Porque es verdad Que es el espacio Que menos vamos a utilizar En la furgoneta Durante el día Pero A día de hoy Sí que Lo hubiéramos hecho Un poquito más grande Y hubiéramos puesto El plato de ducha Separado Del baño De lo que es el poti De lo que es el poti Porque el hecho De cuando te quieres duchar Tener que sacar el poti Sacar todos los trastos Esos que os hemos dicho Que no tendrían que estar ahí No tendrían que estar Es verdad Pero están Pero están Sacarlos Y levantar la tapa de madera Para que se vea ya Pues el plato de ducha Es un poco engorro ¿Qué pasa? Que a la hora de la verdad Sacamos una manguera Por Por la cocina Y nos duchamos afuera Y nos duchamos afuera Porque no la tienes que liar La cosa es La gente que te dice El baño Cuanto más pequeño Posible mejor Yo te digo Que te lo pienses Sobre todo Si vas a Vivir durante Bastante tiempo En la furgo Porque realmente Al final Se echa mucho de menos Un plato de ducha Independiente A ver Un poco todas las furgos Admiten un plato de ducha Independiente ¿No? Pero que sea grandecito Que no te dé palo Ducharte Que no tengas que hacer Mucha parafarnalía Para ducharte Eso de poner un julajo Y todo eso Es que de verdad No lo vas a hacer Al final te vas a hacer El lavado del gato O te vas a duchar afuera Como hacemos nosotros Piensa de lo dos veces Tu cuerpo lo agradecerá Tu cuerpo Y tus compañeros Lo agradecerán Y por último Relacionado también Con el baño Seguro que hay más errores Pero ahora mismo No caemos Y estos son Los más importantes Sinceramente Con el baño Error También bastante garrafal Para mi gusto Es comprar un baño químico No lo veo Es que no lo veo Hemos durado dos días En la teoría Es genial Piensas que bien Pero luego A la práctica Eso no hay por dónde cogerlo Porque al final Estar comprando productos químicos En casas especializadas Para tu caravana Es algo que no vas a Que no lo vas a hacer Durante el viaje Y al final Tienes tú Que vaciarlo Hazte a la idea Cada cinco días O así A veces hasta más Porque según la de veces Que le des a la cadena También Y a la de veces Que le des todo a lo tuyo Exactamente Al final Pues entre cuatro y cinco días Vas a tener que vaciar el poti Y a ver Sinceramente Es un coñazo Pero coñazo O sea Te tienes que mover De un sitio Que a lo mejor Es perfecto Es idílico Y tú te quieres quedar ahí Más tiempo O no te viene bien Y resulta Que el siguiente área De autocaravanas Donde puedes vaciar los químicos Porque esa es otra No lo puedes vaciar En cualquier sitio Lo tienes que llevar A un sitio especializado De autocaravanas Aunque a veces También lo hemos tenido que hacer En un váter de una gasolinera Porque al final Como eso va a dar A la depuradora En fin Que es un coñazo Que no Que no Que no Y que no Baño químico No Baño seco Baño Mira Ese es el baño ideal para mí Lo que pasa es que Está fuera de nuestro alcance El robot este Que te lo El cinderella El cinderella Ese que le hace Y te lo quema todo Eso es como una nave espacial Tú haces ahí tus cosas Y de repente Te lo incinera Y desaparece Desaparece Y se convierte en una cosita así De ceniza Pasa que es un poco caro Es un poco caro Pero bueno Pero baño seco Baño seco For life Bueno vamos a decir Algunos aciertos A ver En la distribución Algunos aciertos evidentes Uno es tener una cama fija Donde puedes descansar Después de comer No tienes que hacer nada Para montarla Para desmontarla Si ella se queda durmiendo Yo me levanto más pronto No la molesto Pero lo más importante De la cama fija Es el almacenaje Que te da Eso es lo más importante Eso está muy guay Eso es lo más Lo más importante De una cama fija Donde metes la bici Y donde metes La bombona de butano Ganas mucho espacio Donde metes alforjas Y cosas que a lo mejor No usas así día a día Ganas muchísimo espacio Otra cosa buena De la camperización Por ejemplo Fue ponerle un extensible A la cocina A la encimera de la cocina Y ese espacio extra Pues lo agradecemos un montón Y lo hemos convertido En un segundo despacho Y nos parece algo Súper sencillo Y evidente de hacer Y barato Sí Lo único es que no hay Mucho sitio donde meter El taburete Pero por lo demás Todo bien Otra cosa que hemos hecho bien Ha sido dar prioridad A la iluminación En el interior Pues una buena clara Voya central Unas ventanas Que den bastante luz Y también yo diría Que en las ventanas Estoy bastante contenta Con que sean abatibles Sí Que está muy guay Poner alguna abatible Y alguna que sea corredera Porque así hay espacios Donde no puedes abatir la ventana Porque estás por ejemplo En medio de una ciudad La cosa es que la furgo Tenga mucha ventilación Y si puede tener Toda la luz del mundo Mejor que mejor Tampoco no nos pasemos Porque cuanta más ventana pongamos Menos espacio Para poner cosas Muebles y tal Pero sí Las ventanas son un acierto Y especialmente Una ventanita justo Donde están los fogones Para poder cocinar Y que se vayan los humos Y sobre todo Para la olla a presión Perfecto Otro acierto importante Es la elección De este modelo Sobre todo Por su facilidad Para reparar cosas mecánicas No hay nada eléctrico Y sin ser nada manitas Me ha permitido Arreglar Algunas Algunas averías Que hemos tenido En medio de la ruta Y que de otra manera Hubieran sido Muy caras No, y muy caras Son tornillos Tuercas Y son cosas Que se pueden reparar También te digo Que hemos tenido Muchísima ayuda De Kevin De Puma Explores De MecanicoDeBolsillo.com Porque es nuestro Mecanico de bolsillo Y sin él No hubiéramos sabido Muchas veces Que le estaba pasando A la fútbol Él con una llamada Con un poco Un vídeo Nos ha sabido decir Mira esto Mira esto Mira lo otro Esto no lo toque Esto no lo rompes Esto no lo toque Que se rompe el motor Bueno pero con fotos y tal Nos ha ido diciendo Pues mira cambia tal Claro eso Si es eléctrico Es verdad que es mucho más difícil Y ya hay muchas averías Que tú no puedes solucionar Ni siquiera un mecánico En algunos países Tampoco te lo vas a solucionar Vas a tener que ir a un electricista Y eso es más dinero Y más complicación Y por último Bueno Son muchas cosas buenas Las que tiene la furgoneta Por ejemplo Los visillos Pues para que puedas tener luz Pero no tengan desde fuera Los colores Por ejemplo Que sea blanquita Pero también tenga sus tonos De madera Bueno en general Estamos muy contentos Con la franquicia Pero si tuviéramos que decir Así una última cosa Que decimos Que estamos orgullosos Creo que ha sido un acierto ¿Qué era? No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué era? El aislante El aislante El aislante El aislante de la furgo Chicos Es súper importante No os dejéis ni un sitio Así un huequecito Por aislar No escatiméis en gastos Porque el aislante Es una cosa Que es de lo más caro De la furgo Pero es muy 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 importante O sea no sabéis Esto es una chapa O sea es que es Una lata de sardinas No puedes estar aquí Sin aislar a pleno sol Te estarías cociendo De hecho ahora estamos a pleno sol Gastados el dinero En aislante No pongáis aislante De 3 milímetros De Kiflex Ni de un centímetro Poned 2 centímetros En techo y paredes Y si queréis El centímetro Lo dejáis en el suelo Pero paredes y techo Súper importante Muy bien aislados También por el sonido Es verdad Porque a veces Hemos estado aquí Con musiquita puesta Y salgo afuera Para ver si molestamos Y no se escucha nada Desde fuera O al revés Hay ruido afuera Y nosotros aquí Con la puerta cerrada Y todo cerrado No nos enteramos de nada Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Ya veis que estamos A puntito de acabar Nuestro viaje por Europa Por aquí os dejaremos Nunca sé si es por aquí O por aquí Os dejaremos La lista de reproducción De este viaje De 3 años Me parece que llevamos ya Viajando con la furgoneta Viviendo en la furgoneta Y viajando con ella Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Y tenemos muchas novedades Que contaros Pero bueno Eso poquito a poco Que guay Que guay Están pasando cosas Hasta la próxima Suscribiros Dadle a la campanita Dadle like Poned comentarios Todo lo que queráis O si no queráis nada Si no queréis hacer nada Pues na' pum Hasta la próxima Bye